Mátame 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 Chingando eres leyenda, me encantan tus gritos, de nada hacen que me venga, dame ese culito, traje filis pa' que prenda, te lambuesa totito. Hey boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me, come and now follow my lead, come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet. Ma yo no te engrillezo, si no quieres estar conmigo va a tiempo completo, tú me dices y yo te lo respeto, me llamas cuando quiero y te lo meto, es mucho envidioso que te... Ma yo no te engrillezo, si no quieres estar conmigo va a tiempo completo, tú me dices y yo te lo respeto, me llamas cuando quiero y te lo meto, es mucho envidioso que te...